Hola amigos de TechCenter, hoy vamos a dar la primera vista al iPhone XS Max Como pueden ver aquí en la caja, es un iPhone muy poderoso, tiene 512 GB de memoria lo cual implica muchísima capacidad y es de color gris espacial Vamos a ver que más viene en la caja Lo primero con lo que nos encontramos es la documentación de Apple California y una grata sorpresa es que está en español Aquí vamos a poder encontrar los detalles de los gestos para todos los que vienen de versiones del iPhone 8 Plus o un poco más antiguas que tenían todavía el botón de inicio Aquí podemos ver los gestos, las cosas básicas para interactuar con el nuevo iPhone sin ningún tipo de fricción Además aquí encontramos la llave para acceder a la SIM que ahora es muy importante porque en iOS 12.1 es posible además de la SIM física tener una iSIM o SIM virtual lo cual nos permite tener un segundo abonado en caso de viajar a otro país o cuando llegue a Colombia la opción de tener una iSIM va a ser buenísima Por ahora, para los que nos están viendo desde fuera de Colombia basta con escanear el código QR y todas las opciones de la segunda línea van a aparecer en la parte de configuración Aquí tenemos el producto, como podemos ver la presentación es directa cuando uno abre y saca la documentación está el iPhone directamente como primerísimo primer protagonista Aquí está la doble cámara de 12 megapíxeles, el gran angular y el tele enriquecidos con fotografía computacional además, parlantes estéreo, algo muy chévere para todos los que consumen video o audio en el teléfono y una pantalla vibrante con 458 píxeles por pulgada, es una densidad muy buena y además una resolución de 2688 x 1242 píxeles Recuerden, ancho por alto Además, podemos ver que todo el marco está hecho en acero inoxidable y el cristal es mucho más resistente que en las versiones anteriores Muy bonito, un color hermoso, realmente sobrio y aquí tenemos la pantalla del nuevo iPhone, que es vibrante además, tiene un alto rango dinámico es una pantalla de 6.5 pulgadas en donde, en un chasis casi del mismo tamaño del 8 Plus podemos tener mucho más espacio útil en pantalla es un cuerpo muy compacto pero tenemos mucho de donde trabajar Ahora, si hablamos de la cámara podemos decir que gracias al procesador que está dentro de las entranas de este nuevo iPhone XS Max Dicen Max porque es el más grande ese procesador que es el A12 Bionic de 7 nanómetros permite hacer muchas operaciones al mismo tiempo a nivel de fotografía computacional entonces, básicamente lo que hace es controla la exposición, el balance de blancos, el foco reduce el ruido, maneja los tonos claros y oscuros y en cuestión de segundos, milisegundos lo que hace es fusionar esas imágenes para captar lo mejor de todos los mundos básicamente, los rangos dinámicos más inteligentes ya que toma fotografías con muy buenos claros con muy buenas sombras y elige las mejores para lograr la foto perfecta no se necesita ser el mejor fotógrafo solamente se necesita tener un buen ojo, paciencia y aprender a manejar todo lo que nos ofrece este nuevo motor de A12 Bionic además, si se fijan, el ángulo de visión de esta pantalla es increíble, es muy bueno es una pantalla OLED con una resolución impresionante hablábamos nuevamente del motor A12 Bionic de 7 nanómetros tiene 6.5 billones de transistores con un manejo energético muy bueno y es capaz de hacer, sí, hasta 5 trillones de operaciones por segundo eso es muchísimo es casi el equivalente o un poco más de lo que hacen los portátiles que tienen las personas a nivel hogar además, la red neural del A12 Bionic es capaz de tener un aprendizaje de máquina muy rápido combinando las operaciones de la CPU, GPU y la red neuronal para codificar video para manejar memoria optimizándola imágenes, audio todo lo que se despliega en pantalla y además como ya lo decíamos anteriormente para manejar cantidades de memoria tan grandes como 512 que eso es muchísimo otro de los usos que tiene el A12 Bionic es también para realidad aumentada recuerden que Apple está manejando el ARKit 2 que permite juegos muy complejos multiusuario en donde se manejan objetos 3D en capas de realidad que dan más información o realidad aumentada pero bueno amigos de Techsetter y ahora vamos a ver un poco más sobre lo que hay en la caja que está el tradicional convertidor de energía a USB los audífonos con su tradicional control de volumen y la entrada lighting y finalmente tenemos el cable de lighting a USB como pueden ver estos son los contenidos de la caja donde está el iPhone y los accesorios incluidos algo que no podemos olvidar la carga rápida también fue rediseñada para hacerla un poco mejor más rápida y ya no se necesita tener el iPhone perfectamente colocado en el cargador porque a veces se movía bailaba o algo así y no cargaba bien ahora la superficie es un poco más ancha y esto nos permite tener una carga rápida y más segura sin tener que encontrarnos después de un tiempo con que no cargó Apple dice que tiene este iPhone tiene mucha más carga o sea la batería va a durar más que en el anterior es algo que vamos a estar probando próximamente les estaremos contando un poco más y les estaremos mostrando fotos tomadas y logradas con el iPhone XS Max uno de estos gigantes que seguramente va a dar mucho de que hablar en el mercado gracias y los esperamos en TechCetera y los esperamos y los esperamos y los esperamos